Después de haber visto la increíble animación de Joe Yarena, claro, hablando únicamente de la primera temporada, en esta ocasión hablaremos de otra animación, la cual fue realizada por Custom Game. El primer capítulo sería subido el 17 de abril del 2017, culminando con el capítulo 33 de esta misma subida el 27 de abril del 2018. Bueno me dejaré de decir tantas cosas sin importancia, ya que ustedes quieren ver el video, no mis comentarios innecesarios, así que empecemos de una vez con este resumen o análisis. La serie comenzaría enfocándonos un televisor, en el cual, un reportero menciona como los zombies invadieron todas las calles de la ciudad, atacando a las personas para conseguir sus cerebros. Iniciando así, una invasión zombie completa. Kraiz y Dabe, quien sería la persona, y el protagonista de esta serie, se preocuparía por la situación, pero tenía una solución a ello. Rápidamente fue a buscar unas semillas especiales, las metió en una maceta, las regó, y ¡pum!, aparecieron plantas mutadas. Aquí les presentamos a Girasol, la planta más útil de la serie. Y aquí les presentamos a Lanzaguisantes, la planta más pendeja de toda la serie, no es broma. Kraiz y Dabe les pide ayuda, y éstas se ofrecen para atacar a los zombies, así que rápidamente las lleva al patio delantero para que puedan atacarlos. Lanzaguisantes va atacando a los zombies que se van acercando poco a poco a la casa. Como no es suficiente, necesitan más lanzaguisantes, por lo que el Girasol se pone a recolectar la energía solar, creando uno más. Ambos lanzaguisantes van acabando con todos los zombies que pueden. Cuando todo parecía que iba a acabar bien, el último zombie acaba decapitando al lanzaguisantes delantero. Esto le da chance al otro lanzaguisantes, quien rápidamente lo acaba de unos guisantazos. Es en este momento donde las plantas se ponen a mirar al espectador, rompiendo la cuarta pared. Desde su casa, el doctor zombie vería como las plantas iban acabando con todas sus perras fácilmente. Molesto, les daría una mejor protección a los zombies. Estos al estar mejor protegidos, volverían al campo de batalla. Lanzaguisantes, creyendo que podría acabarlos fácilmente, los ataca, sin embargo, sus proyectiles no les afectan en nada. Los zombies van acabando con las plantas, abriéndoles la cabeza, algo turbio la verdad. Los zombies van acercándose poco a poco a Kraiz y Dabe, sin embargo logran activar la cortadora de césped, la cual acaba con esos zombies. Aunque de nada sirve, porque empiezan a llegar más zombies. Kraiz y Dabe decide sacar nuevas semillas, las cuales traerían a la repetidora y a la muef, perdón, papita. Repetidora atacaría a los zombies cono, acabándolos sin dificultad. En eso, aparecería un nuevo zombie. El zombie pértiga ignoraría a la muef, saltando sobre ella, y rápidamente acabaría con la repetidora. Dios mío, eso hasta a mí me dolió. Los zombies van acercándose a Kraiz y Dabe, y de paso acabarían con la pobre muef, abriéndola a la mitad. Uno de los zombies activaría la trampa que había preparado Dabe, la cual mataría a todos los zombies que se encontraban cerca. Pero como lo dije, los zombies no paraban de llegar. Aparecerían nuevamente el girasol, y el lanzaguisantes, este último atacaría a los zombies, acabando con unos cuantos. De repente se había de noche, inutilizando al girasol, quien no podría obtener más energía solar. No mames, se ve claramente que aún es de día. Aparecería otro saltador de pértiga, el cual saltaría sobre el lanzaguisantes, acabando con el girasol. Los zombies se acercarían a Kraiz y Dabe, mientras que el Dr. Zombie celebraba la victoria. Cuando creíamos que Kraiz y Dabe ya había valido verga, en el siguiente capítulo nos mostrarían como este rápidamente trollea a los zombies, y los deja afuera, metiéndose a su casa. Este decide irse a su jardín, mientras los zombies lograrían entrar a la casa. Kraiz y Dabe llegaría a un cuarto, encontrando a todas sus plantas. Petacereza les dice que sería mejor salir a luchar, lo cual asintiría Kraiz y Dabe. Petacereza saldría del cuarto, y terminaría derrotando a los zombies que se encontraban afuera del cuarto. Kraiz y Dabe les menciona que buscarán al jefe de los zombies, y de paso lo buscarán para derrotarlo. Así que decide llevarse a un girasol y a un lanzaguisantes para protegerse de los zombies. Ni bien saldrían de la casa, afuera de ella ya los esperaban más zombies, aunque son derrotados con facilidad. Sin embargo empezarían a salir más del suelo. Mientras el lanzaguisantes los atacaba, un zombie lo tomaría por debajo, tratando de llevárselo, pero Kraiz y Dabe rápidamente lo ayudaría, sacándolo del suelo. Pero este ya no reaccionaba debido al daño generado por ese zombie, así que girasol lo curaría con energía solar. Más zombies se aproximarían, pero en eso aparecería la mueve, quien les dijo que huyeran junto a Kraiz y Dabe. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Los zombies pasarían por una papapum, quien rápidamente explotaría. Mientras tanto, Kraiz y Dabe, girasol, y el lanzaguisantes, escaparían hacia un bosque, en el cual, habían muchos zombies. Aparecerían los zombies playeros, sin embargo no serían ningún problema para el lanzaguisantes. Los zombies siguen avanzando, y uno de ellos encontraría una cubeta de metal, poniéndosela, obteniendo una dureza más alta. Los tres personajes se verían acorralados, ya que no había una salida. Nuevamente en el siguiente capítulo, la animación se cambia por otra nueva. Los zombies rodearían al trío, impidiéndoles escapar. Sin embargo las plantas lograrían su cometida, dejando a Kraiz y Dabe con los zombies, quienes terminarían por morderlo. Las plantas al verlo, se asustan y deciden huir de los zombies. Al correr demasiado, se caerían en una trampa. Trampa en la cual, había un zombie durmiendo. Estas tratarían de escapar, subiendo por una cuerda. Girasol sería la primera en subir a la cuerda, lográndolo con éxito. El siguiente sería el lanzaguisantes, y para ello Girasol ya estaba sosteniendo la cuerda. Pero esta terminaría rompiéndose por el peso, haciendo que el lanzaguisantes se cayera al suelo, alarmando al zombie, quien rápidamente lo atraparía. Girasol no tendría más opción que volver a la casa para prepararse para la batalla. Mientras tanto, Kraiz y Dabe ya zombificado, se juntaría con el doctor zombie. Juntos, empezarían con un proyecto, para eso, el zombie que atrapó al lanzaguisantes, metería a este último en una máquina, para después, este meterse a otra máquina, fusionándose en uno solo, creando así a un vejezombie. Por otro lado, Girasol estaría alistando las semillas para poder plantarlas. Kraiz y Dabe le sugeriría al doctor zombie crear otros vejezombies, mostrándoles semillas de otras plantas, y con la ayuda del zombie científico, aceleraron el crecimiento de las plantas, las cuales al despertarse, se niegan a atacarlo, por lo que intentarían escapar de él, sin embargo, este las termina a atraparlo. Rápidamente los meten en un saco, y deciden fusionar al zombie con las plantas, y de paso clonarlos para que sean un ejército de vejezombies. La tarea de los vejezombies sería capturar al Girasol. Así que dicho esto, los vejezombies saldrían del laboratorio. Las plantas ya estaban preparadas para enfrentarse a los zombies. Girasol vería a lo lejos a más plantas acercándose, lo cual alegraría a todas las plantas, sin embargo, Girasol se da cuenta que no son plantas, sino que son zombies con cabezas de plantas. Los vejezombies intentarían atacar al Girasol, pero las demás plantas se oponen a ello, protegiéndola a toda costa. Lastimosamente muchas plantas terminarían perdiendo la vida. Girasol desesperada, iría a pedirle ayuda a la petaseta, despertándola con un grano de café. Esta aceptaría, e iría a acabar con todos los vejezombies. Al ya no tener más semillas, ya no se podrían crear más vejezombies. Así que el plan ahora era que el mismo Kraizidave capturara al Girasol. De todas formas, ninguna planta podría atacarlo ¿verdad? Pues parece ser que no. A Girasol se le ocurre una idea, y es hipnotizar a Kraizidave con la ayuda de la hipnoseta. Así que rápidamente van a despertarla con otro grano de café. Por otro lado, Kraizidave iría para la casa, junto con unos zombies u lobo, quienes serían mandados por el Dr. Zombie. Al llegar al patio, Kraizidave no vería a ninguna planta en el patio, así que entraría a la casa, sin embargo esto era una trampa por parte de las plantas. Hypnoseta empezaría a hipnotizar a Kraizidave, lográndolo con éxito. Kraizidave les avisaría que venderían más zombies, así que saldrían de la casa. Para acabarlos rápido, Girasol traería a un Trevolador. Este expulsaría a todos los zombies, sin embargo, estos volverían nuevamente. Así que para asegurarla, traería a un cactus. Este se encargaría de los globos, pero con muchos zombies, no podría derrotarlos él solo. Para empeorar las cosas, el efecto de la Hypnoseta se estaría agotando, así que Kraizidave le pediría al Girasol crear a la planta de la vida, o también llamada planta curativa. Girasol ya no tendría más energía solar para crear a otra planta, pero Kraizidave le daría cocaína de la buena para crear a la planta. De paso se necesitaría un sacrificio, para crear a esta planta. Cactus se ofrecería para ser sacrificado, y justo en ese momento se acabaría el efecto de la Hypnoseta. Kraizidave reaccionaría, e intentaría capturar al Girasol, pero en eso la planta curativa daría su aparición. Este se asustaría al verla, y trataría de huir, pero la planta de la vida lo volvería humano. Al volver a ser un humano, este se llevaría al Girasol para que pudiera descansar, mientras tanto, la planta de la vida se cargaría a todos los zombies fácilmente. El científico le diría al Dr. Zombie que mandara a sus demás zombies a la batalla, ya que el mismo les aumentó la defensa. Los zombies picado también irían a la batalla, ya que estos atacarían por debajo. Por otro lado, Girasol despertaría y se alegraría de volver a ver a Kraizidave. Mientras esto pasaba, los zombies ya habían llegado a la casa. La planta de la vida los atacaría, sin embargo estos eran más resistentes. Los zombies picados cavarían por debajo de la planta, y se la terminarían comiendo. El pendejo de Kraizidave vería todo desde su ventana, y alertaría a las plantas de la inmensa cantidad de zombies. Estos al enterarse que la planta de la vida había muerto, se lamentarían de su pérdida, y Lanzaguisantes les diría que iba a salir a atacarlos. Girasol crearía una nuez cascarabias para tener tiempo de recolectar más energía Girasol crea más girasoles, pero estos son devorados por los zombies picado Después crearía una petacereza, la cual acabaría con los zombies de abajo También volvería a crear más girasoles, y entre ellos crearían dos nueces cascarabias más para detener a los zombies Y para rematarlos, crearía a un jalapeño, el cual acaba con todos los zombies Las plantas terminarían ganando nuevamente la batalla Mientras que el doctor zombie se lamenta de haber perdido El científico le dice que pronto llegará la noche, y que por tal motivo el girasol no podría crear más plantas Así que el doctor zombie le dice que enviará más zombies Por otro lado, Crazy Dave les dice a los girasoles que ya era hora de descansar Y que ahora les tocaba usar a las plantas nocturnas, terminando así, con esta primera etapa Una vez llegada la noche, nuevamente empezaría la guerra entre plantas y zombies Crazy Dave iría a buscar a la seta solar, y ésta crearía más setas solares, a pedido del gordinflon Por otro lado, el doctor zombie mandaría a sus zombies, desde los básicos, hasta los que llevan globos Las setas solares crearían setas miédicas, y junto a lanzaguisantes y a las otras tres nueces, defenderían el patio Trevolador se encargaría de los zombies globo, alejándolos de la casa Aparecerían magnetosetas, quienes les quitarían a los zombies los baldes de la cabeza Lanzaguisantes obtendría una nueva transformación gracias a las setas solares Esta ya mejorada, atacaría a los zombies, matándolos de un solo golpe Los zombies globo regresarían al campo de batalla, así que las plantas tratarían de atacarlos, pero ninguno lograba darle blanco Hasta que aparecería petaseta y se los cargaría a todos Luego de esto saldrían lápidas del suelo, y de ellas saldrían zombies futbolistas, los cuales atacarían a las nueces cascarabias Guisantrayadora los atacaría, mientras que los zombies iban acabando con las nueces Las magnetosetas se encargarían de quitarles los cascos, lo cual aprovecharía la guisantrayadora, atacándolos junto a las setas miédicas, derrotándolos a todos Pero, los zombies no pararían de salir de las lápidas, así que las plantas estarían listas para atacarlos nuevamente Sin embargo, los zombies colgados darían su aparición, y sin pensarlo dos veces, se llevarían a las plantas de ataque Por otro lado, los futbolistas se encargarían de las setas miédicas, quienes no podrían defenderse Las setas solares crearían más plantas para acabar con los zombies Primero crearían a una episodaflor, la cual acabaría con un zombie Después crearían a una hipnoseta, la cual hipnotizaría a uno de los zombies, el cual se va a pelear con otro zombie futbolista Y ya por último crean a otro apisodaflor, el cual acaba con el otro zombie faltante El doctor zombie molesto, enviaría a un nuevo zombie, el cual invocaría zombies del suelo, los cuales se van en contra de las plantas Las setas solares traerían a un lanzaguisante, el cual atacaría a los zombies Al necesitar más potencia, las setas transformarían al lanzaguisantes en una repetidora, el cual acabaría con los zombies Sin embargo el zombie bailón aún seguía invocando a más zombies, así que las setas volverían a transformar a la repetidora en una guisantrayadora Este los derrotaría fácilmente a todos Pero nuevamente de las lápidas saldrían más zombies futbolistas Al ver que las cosas se complicaban demasiado, las setas solares traerían a la humoseta, este les dice que necesitan más apoyo, así que traerían a unas setas desesporadas Guisantrayadora atacaría a los zombies extra, mientras que las setas se encargarían de los futbolistas A pedido de Kraiz y Dabe, las setas solares traerían a un cometiedras para eliminar una lápida Mientras algunos futbolistas eran derrotados, las cometiedras se encargaban de las lápidas Los zombies extra también serían derrotados, pero en eso, un zombie colgado se llevaría a la guisantrayadora Para que este inconveniente no volviera a pasar, las setas solares traerían a la paraplanta En eso, más lápidas aparecerían del suelo Paraplanta les pide a las setas solares crear a un cometiedras Pero justo cuando lo hacen, aparecerían más futbolistas del suelo, y uno de ellos empezaría a comérsela Mientras tanto, el zombie bailón seguiría invocando a más zombies extra Al ver que eran muchos zombies, las setas solares crearían a una magnetoseta, el cual le quitaría el casco a uno de los futbolistas No contentos con eso, saldrían más zombies del suelo, y todavía con cubeta Al ver que la cosa se puso fea, las setas solares transformarían a la magnetoseta, en una magnetoseta dorada Esta les quitaría los cascos a los futbolistas, y también les quitaría las cubetas a los zombies Una vez de haber obtenido todos los objetos metálicos, se lo lanzaría a los zombies Matando a los zombies futbolistas A los zombies normales Y a los zombies extra Cuando magnetoseta dorada estaba cantando victoria, un zombie colgado trataría de llevársela, pero para planta la terminaría protegiendo, derrotando al zombie El zombie bailón seguiría invocando a más zombies, así que Craig Cidabre les ordena acabar con ese zombie lo más antes posible Las setas solares crearían a una planta carnívora, la cual atacaría al zombie bailón, devorándolo por completo Las setas solares crearían a más come piedras, mientras las demás setas se encargaban de los zombies extra Pero justo en eso, de una lápida saldría el zombie con cajita Este les lanzaría la caja a las setas solares, la cual terminaría explotando Por otro lado, vemos como los zombies colgados llegaron con el doctor zombie, junto a las guisantrayadoras que habían secuestrado El zombidito les ordena llevarlas al zombie stein, quien ya tiene hambre Mientras tanto, vemos como de las 5 setas solares, solo una logró sobrevivir a la explosión Esta dice que no tiene energía para crear más plantas, así que las setas rápidamente acaban con el zombie desquiciado Justo en eso, nuevamente un zombie colgado trataría de llevarse a una planta, en este caso, a la homoseta, pero para planta lo terminaría protegiendo En eso, Kraiz y Dave nos empezaría a contar el pasado del doctor zombie Él y el doctor zombie eran mejores amigos desde antes Él era un gran científico, mientras que Dave solo era su vil asistente Un día Kraiz y Dave se había enfermado, y por ende no había ido al trabajo En esa misma noche, su amigo había fallado en un experimento, creando el virus, y transformándose en un zombie La gente le llegó a tener miedo, e intentaron capturarlo Por tales motivos, llegó a tenerle un gran odio a los humanos Creó a muchos zombies, y destruyó a todos los humanos Kraiz y Dave creó a muchas plantas para que los defendieran Lo cual, iniciaría así una guerra entre plantas y zombies Por eso, Kraiz y Dave con la ayuda de su máquina del tiempo, regresará al pasado, y tratará de salvar a su amigo Por otro lado, el zombie sting se comería a las guisantralladoras, pero este no se sentiría satisfecho Al día siguiente Un moseta les diría a los demás, que vinieron muchos zombies en la noche, pero que pudieron ganarles Lanzaguisantes los mandaría a descansar, y los felicitaría, y estos se irían a la casa El zombie sting se alistaría para ir a la casa, mientras que las plantas se empezaban a organizar De repente, sentirían los pasos del zombie sting, así que todas las plantas irían para atacarlo Al ver que la cosa se puso seria, girasol se transformaría en virasol El apisonaflor atacaría al zombie sting, pero no le haría nada Planta carnívora intentaría atacarlo, pero este lo golpearía con su poste de luz Mientras tanto, virasol crearía a un lanza maíz El zombie sting lanzaría a zombidito, el cual acabaría con lanzaguisantes Virasol crearía a una coltapulta, y después de derrotar al zombidito, crearía a una melompulta Entre todas ellas, acabarían con el zombie sting El doctor zombie se vería frustrado, así que sacaría a su zombot, para derrotarlos el mismo El doctor zombie mandaría muchos zombies a la batalla Virasol crearía a más girasoles, y estos crearían a más lanzaguisantes y repetidoras Mientras tanto, los zombies llegarían al jardín en una gran cantidad Al ver que llegaban zombies con globo, las catapultas pedirían a los girasoles crear un cactus, así que los girasoles crearían a tres de ellos Estos se encargan de los globos, mientras las demás plantas atacarían a los demás zombies Para tenerlo ganado, los girasoles crearían a dos petacerezas, y estas solitas se encargarían De todos los zombies En eso, el doctor zombie llegaría junto a su robot, el cual prepararía una gran bola de lava ardiente Este la lanzaría, provocando que las plantas de abajo escaparan hacia la casa Solo los girasoles lo lograrían, ya que todos los guisantes serían destruidos Las demás plantas atacarían con todo al robot Mientras tanto, Kraiz y Dave estaba terminando de construir a Penny En eso llegarían los girasoles a avisarle sobre la situación Este les pide más tiempo a las plantas, y les pide que pongan lento al robot Así que estas mejorarían a la melompulta, la cual ralentizaría al zombot Melompulta congelada atacaría al zombot, ralentizándolo En eso, el doctor zombie estaría por lanzar una bola de fuego mucho más poderosa Así que los girasoles crearían cuatro mazorcañones Los cuales, atacarían con todo, disparando sus mazorcas Habría un choque de poderes, pero finalmente las plantas derrotarían al zombot Acabando así con los planes del doctor zombie Este estaría arrepentido por todo lo que había hecho Y Kraiz y Dave le diría que lo ayudaría, ya que son amigos después de todo Este le pediría al girasol crear a la planta de la vida Y este le diría que una planta tendría que sacrificarse Nuevamente un cactus se ofrecería para ser sacrificada Dicho esto, girasol crearía a la planta de la vida Kraiz y Dave le pediría que curara al doctor zombie Esta lo intentaría, pero no funcionaría, debido a que el doctor zombie todavía tenía maldad Y que los estaba engañando El doctor zombie lo negaría, pero girasol no le creería Kraiz y Dave les asegura que él no miente, y este se lo agradece El gordo mamón les dice que viajará al pasado con la ayuda de Penny Y tratarán de salvarlo, finalizando así, la primera temporada de esta serie Y si, aún faltan resumir como 60 capítulos, pero ya lo dejaremos aquí En fin, lo único que puedo decirles acerca de esta animación Es que esta serie es mejor que la de Yeu Yerena Bueno, salvo porque en esta serie también está presente El enfermizo ship del lanzaguisantes y el girasol Pero ya que, como lo dije, gustos son gustos Aparte que en esta serie todos los personajes son importantes Mientras que en el de Yeu Yerena algunos son puro relleno Pero como lo dije, mi opinión aquí no importa Ustedes son los que deciden si esta serie es mejor que la otra o no En fin eso sería todo conmigo por ahora Espero que les haya gustado este video Y si es así, apoyen XD Bueno nos estaremos viendo en otro video Adiós a todos, y cuídense a la verga Es un orgullo presentarles mi colección de tazas De toda una vida Miren esta, es la menospreciada a las demás Jajaja, el pendejo El pendejo